ahí estamos señores con buen ambiente vamos para un nuevo vídeo tal vez en familia vamos a ver cómo está el ambiente hoy en ciberland vamos de nuevo vamos a recargarnos ahí esperando que esté más vacío que la vez pasada nos podemos divertir un poco más y acompañado de una buena amiga que en este momento no ha subido todavía que es alejandra así que ahí vamos con todo dejamos ir vamos a ver qué pasa que hay gente cambio de planes ya no nos fuimos para ciberland este aquí la gente decidió que iba la amiga alejandra la gente decidió irse para cómo se llama sur city a son seis de dar el paso del nivel de santa tecla mire que conecta con la calle al puerto de la libertad así que ahí vamos con todo vamos a bajarle a la música por el copio pero guache guache vamos a hacer la trabajo solo por eso solo para que aparezca aquí en el vídeo vamos a grabarlo le metieron pedal a esta construcción porque yo no sentí que tardaron tanto bueno señores aquí vamos a tomar a la derecha porque vamos para el puerto así que nos vamos a ir por el paisajazo donde siempre nos hemos ido aquí vamos a salir para incorporarnos al puerto de la libertad aquí ya vamos incorporados en la calle exactamente que nos va a dar al puerto así que ya estamos a punto de llegar a unos 3 minutos 4 quizás eso es lo bonito el salvador miren que ahora terminando de parquear estaríamos en la feria en ciberland y ya estamos aquí pues en el puerto vemos lo hemos bajado en 20 minutos todo cerquita así que a disfrutar todo el mundo Hemos llegado al puerto La Libertad y vamos a proceder a parquearnos en el parqueo municipal. ¡Suscríbete! 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 Bueno señores, nos venimos y aquí estamos en la playita ya pues Pasándola rico Con un sol que ahí que nos está chingando la vista Pero con un... Con un rico Es que esta cosa... No lo puedo dominarme porque no sé qué tipo de... De seguimiento tiene, ve ¡Suscríbete! 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 Bueno pues le hemos cagado aquí con el... Con el... Con el... Con el Gimbal no lo podemos usar, va Pero lo importante es que estamos aquí porque yo quería poner de... De paisaje la playita pero no... Le vamos a dar vueltas a la zona de la... ¡Uh! Pues hoy si le... Hoy si le vamos hallando, ahí estamos con todo eh... Miren... Es chidísimo el lugar va... Miren que bonito... Miren... 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 Miren que bonito... Que paisajazo... Que estamos disfrutando... ¡Ah! Les voy a hacer una toma ahí... De... De... De los cipotes que están bañando ahí... Que se han tirado... Se han hecho clavados ahí en el puerto señor... Ya van a ver gente... Ya van a ver gente... Miren... 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 ¿Quieres una tupedrada? ¿Se puede meter ahí? Miren... Noooo... La... Las olas rastran las piedras... . Miren... ¡Gracias! 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 Vemos señores que está lleno esta onda Está raro Los negocios están un poco solos Pero lo que es acá en el parque de diversiones Creo que es lo más lleno Aquí vamos a encontrar Señores este día Y miren Es Zipotada la que anda aquí dándose el vacile que bonito ver que haya un lugar de sano esparcimiento donde usted lo pueda venir a disfrutar en familia y bonito pues de calidad a la altura como dicen ahí vamos en efecto señores vamos llegando al parque y el parque está funcionando señores ya los juegos mecánicos están con todo ahí estamos viendo de que la rueda de la fortuna está con todo así que todo muy bonito señores la gente divirtiéndose pasándola bien que bonito el sentimiento que hay de seguridad la gente se ve muy feliz pues miren miren que bonito un bonito atardecer hoy tenemos tenemos buen clima y para los que les gusta tomarse fotos ahí está está la rueda de la fortuna ahí está el barco y allá está el carrusel para pequeños y grandes la diversión vamos a ir a ver si no está muy difícil subirse porque nosotros no queremos subir la diversión Está muy lindo Mira Gíralo Míralo ¡Vamos! Míralo Vamos a acercarnos un poco más A ver qué se va ¿Se ve? Como ven, ahí están las colas para subirse. Voy a ir a ver dónde está la entrada. Yo creo que... Veo que está cerrado aquí la pasada, no sé por qué razón. Alguna razón tendrá. No sé si se apaga la entrada, tengo que averiguar eso. No sé si la entrada está abierta al público porque adentro veo bien vacío. Entonces, algo me entra en duda que como... Que no estoy pasando todo el mundo. Así que... Vamos a averiguar por ahí, vamos a preguntar a ver qué es lo que está pasando. Pero... Está todo bonito señores. Señores... Mi niña se me quiere colarme para la rueda. Y... Aquí la Ari quería no se colar. Miren, ve ahí está la... Dice no pasar. Y ella se quiere colarme. Ari. Ya ahorita el señor. Ve allá está él. Mira, dice que no... Que está prohibido el paso ahorita. Ve. Así que no, mi amor. Va. Otro día vamos a venir, venite. Vamos. Vamos, mi amor. Vamos a comer sorbete. Ay, mi amor. Esta señora se quiere tirar del cerco, miren. Espérense. Vámonos, véngase. Vámonos. 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 Nueva Burgas. Nueva Burgas. L memory. Aquí está. con la Ari señores que anda llorando porque quiere ir a subir a la Chicago y se quiere ir a subir a los caballitos. Voy a informarles aquí con este spot tan bonito, con esta vista que tenemos aquí de nuestras costas y de nuestra linda gente aquí en el puerto de la Libertad. Les voy a informar que fíjense que los juegos mecánicos solo están funcionando para privilegiados, de privilegio, sino que por ejemplo le pregunté a una persona y me dijo que habían traído por el momento solo a personas que son familiares de empleados de la alcaldía. Eso es lo que me dijo. Le pregunté a otro vigilante y me dijo que habían entrado nada más personas que están en unos listados que ellos tienen. Dicen que son pruebas piloto y que en verdad no saben realmente cómo hicieron para escoger a las personas. Así que por el momento señores miren aquí está llenísimo de gente. Si todas estas personas que están aquí estuvieran en el parque no entramos. Son muchísimas personas las que andan. Entonces esperemos para la próxima que esté porque mi niña ya anda todo con el corazón partido que quería subir a los caballitos al carrusel. Así que esperamos para la próxima que ya esté funcionando. Así que voy a dejarlo ahí con unas tomas. Espero que les guste, haya gustado cómo se ve el lugar. Avances. Ya casi está listo señores. Ya casi, ya casi para todos. Así que ahí nos. Las líneas personas realizan las mecánicas solo expiortas sonidas. Así que las motos y las colores tienen paturones, incluso así por que te compras y también nos dicen como cambia o nosotras. A Quantos Bueno señores, con este calorcito aquí Vamos a ver un sorbetillo ¿Qué me lleva él? Gran calor, gran calor Si andar con criaturas le consume la batería a uno Si estas niñas me han consumido la batería Dos drones Así que señores, espero les haya gustado el videíto Cortito pero tres drones Ana Así que esperamos les haya gustado señores Me hubiera gustado hacerles unas tomas de drones pero ya nos arruinó el drone Así que aquí comiendo un rico sorbetito Y con esa vista señores Nos despedimos Apoyennos, suscríbanse, denle like O todo ahí O todo ahí